Un saludo caluroso y latinoamericano para toda la gente bonita de Managua que se encuentra realizando y presenciando el décimo festival Víctor Jara siempre canta. Es para nosotros un orgullo que en estos momentos tan difíciles y a la vez tan trascendentales para nuestro país, en la búsqueda de un cambio por mejores condiciones de vida, por una educación gratuita de calidad y libertaria, por el derecho a elegir cómo queremos vivir en Chile, ustedes se encuentran recordando a este gran cantautor, a este referente de que en nuestro país nuestros corazones aún mantienen esa semilla revolucionaria de hacer de Chile un mejor lugar para vivir. Grande Nicaragua, fuerza y gracias desde este rincón de Latinoamérica. Nosotros somos Radio Juan Gómez Millas, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. El Movimiento Cultural Víctor Jara, Nicaragua, cada 11 de septiembre celebra un concierto homenaje a este cantautor chileno, del latinoamericano y que lo consideramos también como parte de nuestra América Latina y como parte también de este pueblo nicaragüense. Este movimiento comienza antes del 2002, este es el décimo aniversario de hacerse el festival, pero ya el grupo existía, muchos de los del grupo ya en este momento no están, sin embargo los que nos quedamos hemos hecho el propósito porque este festival sea promover más que todo el legado que Víctor Jara dejaba siempre en cuanto al rescate de la cultura, al rescate de la música. Para nosotros Víctor Jara venir a este festival es reconocer su memoria, su vivencia, su aporte a la canción y a las luchas de los pueblos de Latinoamérica. Para dar inicio a este programa artístico ya está con nosotros en la plataforma nuestro estimado amigo entrañable Paul Pérez. ¡Gracias! 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 Nos han preguntado por qué no un hombre de un luchador nicaragüense, de un héroe nicaragüense, porque consideramos que Víctor Jara recoge también ese sentir de la lucha del pueblo nicaragüense a través de su arte. Él promovía la solidaridad, el respeto, el amor por el medio ambiente y dejó un gran legado para nuestra América Latina. ¡Gracias! 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 Y este es el lugar donde el creador formó las aguas, los cerros y los mares, las montañas y las llanuras, el paraíso que nos dejó a cada uno de nosotros. Te queremos pedir perdón porque el hombre vino a dañar este paraíso. Las grandes empresas, las grandes industrias, y ahora si vendrá la guerra será por el agua. Pero te vamos a pedir pues que nos des todo eso que necesitamos. Esto es tus hijos. Por eso los saludamos con el toque del tambor, con el toque de la zonada y el lujo del copalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Homero! ¡Homero! A nuestra Tonancin Pachamama. Agachémonos, toquemos la tierra. ¡Pidámonos perdón! por el daño que le hemos hecho, porque no le hemos pedido perdón, que la pisoteamos, nos paramos en ella, y cuánto le hemos dicho gracias por caminar sobre ti. Te hemos dicho madre, pero no te hemos respetado. Te hemos dicho madre y no te hemos dado el lugar que te mereces. Por eso te pedimos que nos perdones. Porque tarde que temprano vendrás a cobrarnos el daño que te hemos hecho. Porque de ella venimos y a ella volveremos. Porque el ser humano puede perdonar, pero nuestra madre tierra no nos perdonará, porque ella nos consumirá. Y es mi primera vez en el festival este de Víctor Jara. Estamos ahorita, justo terminamos una ceremonia, una pequeña ceremonia que vinieron a hacer de un grupo indígena de Matagalpa y de Totogalpa. Y pues ha sido una experiencia muy bonita, especialmente esta ceremonia, porque justo hoy en Guatemala son las elecciones, hoy 11 de septiembre. Y el estar aquí en esta ceremonia fue como una forma de conectarme con mi país, donde también hay como muchos grupos indígenas que están sufriendo también en la actualidad por muchas cosas que tienen que ver con los problemas del país. Y me gustó mucho como a través de la ceremonia, como unimos estas energías para que las cosas vayan mejor, vayan mejor, tanto para el pueblo guatemalteco como para el pueblo nicaragüense. Me parece muy bien que no se olviden estas causas, que no se olviden todos estos mártires que han sido en la historia, y que nunca se olviden y esto vaya de generación en generación, porque es una causa justa lo que se celebra hoy. Estos 10 años son muy significativos, porque demuestran el trabajo con los jóvenes, al festival existe mucha juventud nicaragüense, también mucha gente que vivió los 80, la revolución en Nicaragua, y que vivió también ese gran sueño que significó la revolución. Pero sobre todo yo creo que lo que nos une más es el compromiso a que la música popular, la cultura popular, tenga un espacio, tenga un lugar, y que la canción siga teniendo vigencia, la canción popular latinoamericana y nicaragüense. La onda de Víctor Jara, por ejemplo, no era solamente hacer música porque quería salir en la televisión, cosas como esas, pues, que hacen algunos artistas ahora, pues. Me di cuenta de que Víctor Jara entonces estaba haciendo música para niños, para hablar sobre lo que estaba pasando en su entorno, y pues me di cuenta entonces ahí de que sentido tenía la música, aunque fuese muy sencilla con respecto a la técnica y esto, el sentido que tenía la lírica y cómo se acoplaba entonces con ese trabajo, fue lo que a mí me llamó la atención, pues, en la música. Pues Víctor Jara fue para mí una inspiración, porque hacía música protestante de cachimba, loco. Y tenía un cachimbo de canciones de abérga, loco. Yo crecí con esa música, porque mi papá en Costa Rica es lo que vivíamos, pues. Eso es de abérga, loco. A desalabrar. Yo pregunto a los presentes, si a los que ha puesto a pensar, que la tierra es de nosotros, y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted, si detrás manos o nuestras es nuestro lo que nos ve. A desalabrar, a desalabrar, a desalabrar de la tierra nuestra es suya, y de aquel de Pedro María de Guadimocé. A desalabrar, a desalabrar de la tierra nuestra es suya, y de aquel de Pedro María de Guadimocé. A desalabrar, a desalabrar, a desalabrar de la tierra nuestra es suya. A desalabrar, a desalabrar, a desalabrar, a desalabrar de la tierra nuestra es suya. Diciéndoles que durante todo el año trabajamos de cara a la memoria histórica del pueblo chileno, de los pueblos del mundo y de América Latina. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa. Por las flores arrancada, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los hombres torturados, yo te nombró, mi verdad, porque... ¡Arriba esa calma! Por la hierba pisoteada, por los hombres torturados, por la hierba pisoteada, por la hierba pisoteada, por la hierba pisoteada, Vamos a ver aquí con este color. ¡Gracias! ¡Qué rico estar aquí con ustedes!